¿Qué va a pasar con los almuerces? En eso estamos. ¿Mirta, va a ir a América o no? No te puedo decir. Porque se vio, por cierto, y Nacho nos dijo que no, que no está cerrado. No, no está cerrado. ¿Puede ser América más que Canal 13, Mirta? ¿Qué querido? ¿Puede ser más América que Canal 13? Bueno, bienvenida entonces. Más América. Sí. El otro día Adrián Suárez dijo que había un problema económico, que por eso no cerraba. Yo se lo desconozco. Hasta que no esté cerrado, Nacho no me comunicará. ¿Cómo se? Vienen buenos tiempos. Usted siempre es a mirada esperanzada. Sí van a venir buenos tiempos. Los primeros invitados este año, Mirta, ya no puedo adelantar. No, 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 ni idea. Ni sé qué canal voy todavía, no sé. ¿Año electoral hay que tener en cuenta también eso para el programa? Es un año... Un año bravo. Un año lindo, me gusta. Indy bravo a la vez. Indy bravo, sí, sí. ¿Van a desembarcar nuestra pantalla en la pantalla de América y a 24? No te puedo decir nada. Bueno, bienvenida si es así, Mirta. Misteriosa. Está a la derecha, está a la derecha. Yo entendí lo mismo. Sí, dijo que sí. Está cerca, está más cerca de América y cómo hizo la señora. Muy bien. Bueno, casi sé que se apuntó antes. Queremos festejar. Queremos a ver.